¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y tú eres un cariño! ¡Tú eres una! A que más me late... ¡Ella! ¡Eh, neto! ¡No, no, no! Está el cabello largo, ¿ves? Y con el cabello largo se cubren sus senos. Rafa, Emilio, Edgar, Luis y Mariana ¿Y qué con eso? Samuel González Quiroz ¿Así te llamas tú? Ay, ya se te llamas Bueno, seguimos con el hombre ¡Wow! ¡Hombre! Oye, son bien lindas las chicas Lo que más me le haces es esta Tengo una tensión porque ahorita no es hora de contar tus historias Quiero que pases al pizarrón, ¿sí? Hacer unos ejercicios Estime tu nombre primero Ah, espérame, vale, falta esto ¿Es tu firma? No ¿Y esto qué es? Imagínate, imagínatelo Aquí te voy a dictar 56 Más ¿Dónde se pone el signo de más? No, acá Ah, por fin ¿Luego se multiplica al cubo o al cuadrado? Si quieres puede ser en raíz cuadrada Díganos así seguidos, alguien haciendo la mano para que puedan salir a convivir con Changoleo Yo soy Daniel Yo soy Daniel Yo soy Dala Dala, preciosa, tú eres hermosa Yo soy Dala Yo soy Dala Mira, tú estás feo A recreo A recreo, órale Órale, vientos A ver Las gotas y las cintas por favor la verdad yo ya me voy siempre hacemos una dinámica con el nuevo alumno para que te vayas aprendiendo los nombres de tus compañeros mi nombre es Jonathan Jonathan mira me golpeé con un Jonathan yo soy Mariana hola preciosa hermosa cariño hola preciosa tamo tunas y tu eres un cariño tu eres una la que más me late ella si neto no no esta el cabello largo y con el cabello largo se cubren sus senos Rafa Emilio Edgar Luis Mariana seguí con eso Samuel González Quiroz así te llamas tú vayas el changoleón bueno seguimos con el hombre wow wow sobre oye son bien lindas las chicas lo que más me late es esta Tengo una tensión porque ahorita no es hora de contar sus historias Quiero que pases al pizarrón, ¿sí? Hacer unos ejercicios Estime tu nombre primero Ah, espérame ¿Es tu firma? No ¿Y esto qué es? Imagínatelo, imagínatelo Aquí te voy a dictar ¿Cincuenta y seis? ¿Más? ¿Dónde se pone el signo de más? No, acá Ah, borril Ahora ¿Luego se multiplica al cubo o al cuadrado? Si quieres puede ser en raíz cuadrada Díganos así seguidos, alguien usando la mano para que puedan salir a convivir con Changolero Yo soy Daniel Yo soy Dala Dala preciosa, tú eres hermosa Mira, tú estás feo A recreo, ¿verdad? A recreo, vamos A recreo, órale Órale, vientos A ver, las notas y las citas ya me voy